Cientos de migrantes que llegan a diario a la frontera sur de Estados Unidos se amontonan en campamentos improvisados en medio del desierto de California. En tiendas maltrechas se resguardan del sol inclemente del día y la temperatura bajo cero en la noche. Unos 800 migrantes aguardan a diario en solo tres de estos asentamientos en Jacumba, una pequeña localidad en el suroeste de California. Activistas han definido estos sitios en la frontera con México como centros de detención a cielo abierto. Los migrantes deben esperar días para ser procesados por las autoridades migratorias, que dicen estar sobrepasadas y sin capacidad institucional para ir más rápido. La organización al otro lado, junto con otras ONGs, les llevan alimentos, agua y cobijas, cargadores eléctricos y les brindan atención médica, pero temen quedarse sin recursos pronto. La patrulla fronteriza nos dijo que esta es la nueva normalidad. Estamos realmente en conflicto porque se necesita una enorme cantidad de recursos para brindar ayuda básica aquí y por eso estamos constantemente luchando para recaudar dinero, para conseguir voluntarios, para hacer sándwiches y así poder traérselos. No sé si eso es sostenible. Las autoridades mantienen a los migrantes aquí, mientras liberan espacio en los centros de procesamiento. Los oficiales de migración reparten brazaletes de colores marcados con el día de la semana en el que cada persona se presenta, para luego llevárselos por orden de llegada. Así que estos son lugares donde la patrulla fronteriza traerá a los inmigrantes o les pedirá que se queden. A los inmigrantes se les dice que serán deportados a menos que se queden en estos campos. Sin embargo, la patrulla fronteriza no les proporciona comida, agua, refugio y atención médica. El proceso de solicitud de asilo en Estados Unidos para los migrantes depende del uso de la aplicación CBP-1, que puede demorar meses en asignar una cita. La aplicación solo está disponible en inglés, español y creole. Y hay gente de países que no hablan esos idiomas. En Jacumba hay chinos y turcos, pero también hay ciudadanos de Uzbekistán, Afganistán, Colombia, Ecuador o Perú. No quiero que sufra como yo, yo he sufrido y la cual, por eso mejor prefiero todo lo que quiera venir que sea para mi hijo. Ya no importa, yo ya pasé lo que tuve que pasar. Así que quiero el 100% todo solo para mi hijo, para mi hijo y para mi esposo y para mí y para mi familia. Un chino que se identificó como Jimmy por miedo a represalias del gobierno contra su familia en su ciudad de origen, dijo que atravesó 10 países durante 35 días y pagó 12 mil dólares para llegar a Estados Unidos. Ni los encargados de la aplicación ni el gremio de la patrulla fronteriza respondieron los pedidos de comentarios de la France Press. Gracias. 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 Gracias.